Este es el Jardín Miguel Hidalgo. En verdad es una verdadera vergüenza ver cómo las plantas mueren por falta de agua. Yo no sé si el departamento de Parques y Jardines no tenga pipas, no tenga capacidad, no tenga nada. El día de mañana vamos a venir viendo que después van a quitar precisamente esta flora y van a suplirla por una nueva y van a terminar precisamente por secarse al año. Todo esto es un descuido tremendo, lleno de basura, de pañales, de cualquier cosa. Sirve los fines de semana, amigos, como un migitorio de estos antros de diversión, hasta de sanitario. Le falta atención, le falta un jardinero, le falta alguien que esté atento aquí, que le dé jardinería, de que comiencen a trabajar en todo esto. La verdad es que yo no entiendo por qué el jefe del departamento de Jardines no hace nada. Este es el lugar más céntrico y está en el olvido. El Jardín Madero, igual, lleno de borrachos, lleno de maleza, sin atención. El Jardín del Obelisco lo acaban de rehabilitar y ya no tenemos cuenta está seco. Pero lo peor de todo es justamente el monumento a Hidalgo. Cada día expresa más de la delincuencia, del vandalismo. Cada día se está terminando, se está deteriorando. El día de hoy nos mandaron varios mensajes con respecto a esto. No puede ser posible que nadie haga nada, que ni las mismas autoridades de la policía municipal estén vigilando estos lugares que son emblemáticos. Quizás no hay elementos, pero lo que sí sé es que don Miguel Hidalgo, si viviera, ya estuviera encanijado. Aquí transitan muchísimas personas porque van a bancos, van a diferentes servicios, van a diferentes instituciones, pero la realidad es esta. Un olvido tremendo. Ojalá y la autoridad reconsidere esta situación. Volvamos a tener áreas verdes, volvamos a ver los momentos importantísimos, porque hay bancos, hay dos bancos, Banorte, Banco del Bienestar, Banamex. Este es el lugar que debería ser más emblemático, la área más verde, la más trabajada, la más jardineada. Hoy, en un tremendo olvido. Con imágenes de Julio César Castañón para B15, informó Humberto Casas. Con imágenes de Julio César Castañón para B15.